¿Qué es cadena? ¡Todo lo que yo quiero! ¡Vamos! ¡No es cadena! ¡Uah! ¡Más jabón! ¡Más jabón! ¡Los los chicos! ¡Puedo encontrar mis mochitos! ¡Pero si no ha dicho papá! ¡Ello! ¡Ello, papá! ¡Ello, le han hecho un desolado! ¡Puedo encontrar mis mochitos! ¡Y esto! Levantando su amajo, ¿vale? ¡Chicos! ¡La torre y fuente yogures! ¡Venga! ¡Vamos! ¡Cuidado! A ver, chicos, dejad de hacer el bobo con la comida A ver si así se puede ver un poco ¡Vale! ¡Papá! ¡Es un museo de yogures! ¡Papá! ¡Coma, papá! ¡Papá! ¡Marco! ¡Papá y mamá! ¡Dale! ¡Ahí va! ¡Vamos a ver, chicos! ¡No me estáis yendo todo de la namura para acá! ¿Qué pasa? 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 ¿Cómo? ¡Mamá! ¡Oye! Los que te quedan. Llego chingo... Hay tres cárfas. Hay tres cárfas. Cuídense. 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 ¿Qué te estás comiendo, Guito? ¿Qué te estás comiendo, Guito? Víctor, te está llamando papá. ¿Qué quieres? Atención, la cantidad de sopa, esta no es. Ya sé que esto no es lo mejor. No, mamá. Cariño, yo creo que mejor le das paseos, pero... Me parece muy bien, Diego, pero por favor intenta ir a dar paseos por otro lado porque... Yo quiero un descocho, papá dijo que... Ya, pero ahora todavía no hemos terminado de colocar las cosas, ¿vale? Lo mejor de esto es la cantidad de cajas que se van acumulando ahí luego para sacarlas es un rollazo. A ver, es que normalmente mientras que ellos colocan eso... Pues yo me vengo aquí y voy colocando esto. Pero claro, quería sacaros las dos cosas y... Es complicado, ¿eh? Porque no sé cómo hacerlo. Así que no sé si esperarme a que terminen de... Os termino de enseñar cómo... Oye, Mateo, Mateo, Mateo... Mateo, baja. Y los pañales también, Diego. Mateo, no puedes dejar su vida ahí. Mira, mira esta, hasta con los dientes ya. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Laura? ¿Te estoy diciendo que no? No me trajo ninguna. ¿Te estoy diciendo que no? No me trajo ninguna. Pues guárdalas en la caja. Guárdalas en la caja, por favor. Y mi hija, por favor. No me trajo nada. No me trajo nada. No me trajo nada. No me trajo nada. ¿Qué pasa? No me trajo nada. Toma, Diego, Diego, pita. Toma, papá. En algunas cosas quitamos las cajas para que ocupen menos como por ejemplo los cereales. Mira que aquí ya había todavía los cereales. Bueno, sin cantidad ellos pueden comer, pero en este por la mañana no quieren galletas. Ahora, por ejemplo, le hemos dejado algo que coja cruazones, pero generalmente tampoco les dejamos comer mucho cruazán. Espera, 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 espera. Sacamos lo nuevo, metemos esto. Con una mano no puedo muy bien. Yo me encargo, yo me encargo. Lo vas haciendo tú. Encima tengo al bebé en brazos ahora mismo. No. Mira cómo está como loco porque quiere una galleta. Otra igual. Nos ha puesto Laura los dientes largos. ¿Laura? ¿Pero Laura? ¿Pero suelta eso, Laura? Ah, ¿las has dejado? Pues es que se había hecho un autoservicio. ¿Qué te pasa, Víctor? ¿Cuál es el problema? ¿Quieres ser tú el que más botellas de estas saque? No. Lo que tienes que hacer es ayudar, ¿no? No hace falta ser el primero. Toma. Toma. ¿Quieres ponerte tú a colocarlos? Ven, colócalo tú. Que te hace más ilusión, ven. Toma. Vamos, ven, corre. Que yo coloco los cereales yo. Uh, Víctor. Venga, tú vas metiéndolo. Ellos te los ponen aquí. ¿Lo quieres colocar o no? ¡Apartame! ¡Déjame! Héctor. Déjalo que sale. Venga, pues ya. Deja pasar a la pinta. ¡Venga! Pues ya sabes que te llevan las otras. ¡Hala! ¡No! ¡Bueno, déjale que lo haga el solo! No te preocupes. Venga, aquí Héctor, mira, a ver... Bueno, tú traete esos. O si quieres meterlas tú. ¡Esto, trae los dos! No, ya no los tengo. Claro, ahora, como le has pegado un grito, a ver ahora cómo quieres que te ayude. ¡Hm! ¡Esto! 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 ¡Espera a que lo haga! ¡Venga, Víctor! ¡Venga, Víctor! ¡Venga, Víctor! ¡Venga, Víctor! ¡Venga, Víctor! ¡Venga, Mateo! ¡Venga, Mateo! ¡Venga! ¡Venga, Mateo! Te metes por todos los lados, chiquitito. De todas maneras, Mateo ya tiene un sueño. Claramente. ¿Qué es eso que llevas en la mano? ¡Ah! ¡Que te da un trozo de croissant! ¡Laura! ¿No lo quieres? ¡Laura, ya no cojas más! ¡Tíralo a la basura, Mateo! ¡Tíralo a la basura! ¡Yo no quiero comer uno! ¡No, no, no, no! ¡El último no! ¿Ya te has comido uno? ¡Laura, no! ¡No, Laura, no! Y el... ¡Yo quiero uno! ¡Me encanta lo que me dejo de la ahorita, eh! ¿Qué te parece? ¡Chicos! ¡Centraros! ¡Que todavía nos queda todo esto de aquí! ¡Quiero uno! ¡Quiero solo uno! ¿Me cogéis al bebé? ¿Y ahora lo que lo coño? ¡Namita! 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 ¡Víctor! ¡Toma lo que pone! Namita! ¡Namita! ¡Ana vez! ¡€! ¡Víctor! Recoges ese manderillo, por favor. El M holdIFAD. El mandih que uso para cocina. Recógelo. ¡Uy dios! ¡Que sordo estás! ¡Hola! ¡Buenos días! ¿Estás bien? ¿Todo bien? ¿Todo correcto? ¿Bien todo? recoge el mantel ¿me vas a ayudarlo? espera espera que me encanta ese ¿dónde vas Mateo? ¿dónde vas? ¿dónde vas cariño? no, ven para acá ven aquí ven Mateo ven Mateo ven ven que te va a comer que te come Antenia ven que te come Diego no estás colocando nada no estás colocando nada claro es que no tienes que jugar venga no, no, te voy a dar nada y Pepe no no mamá ¿qué le pasa a ese? que quiere epiluminación de... papá papá lo abrimos estas no son tan peligrosas papá papá como no te ajo con la tengruaza rompemos el armado y hacemos el toque de esto porque no te ajo con la tengruaza papá no papá te vas a cortar bien ¿te vas a cortar bien? ¿has visto eso? dime ¿sí o no? vale pues entonces vale ven aquí que te lo doy vale funciona ¿qué haces? eh eh ha sido Víctor las tijeras a su sitio a su sitio Víctor ves mira arreglado no arreglado te vas cargado escucha y eso que acabas de hacer te voy a quitar el coche y lo voy a tirar a la basura si lo quieres romper lo tiramos a la basura ¿pero si no es suyo? pues nada no uséis tijeras están prohibidas las tijeras lo que quiero romper es esta silla para que te fales un montón y yo juraría ahora recuerdo hacer el recuento de la compra porque yo juraría que haya más pasta pero es que cada uno de estos lo consumimos en una comida en una cena o vamos a tenerlo en una cama lo que parece mucho pero luego se te hagan nada ¿y Laura? ¿qué te pasa? que ya tiene hambre mira no está muy bien si está hambre sueño hambre puede ser un poco de todo si quiere comerse ocho crubasanes y no la voy a dejar por mucho que llore no lo es entonces empezamos con el contagio emocional es que no me quieres es que ¿dónde dejamos esto? ¿y con la caos ¿dónde vas? aquí para ver esto lo quiere meter todo ¿a qué preguntáis? ¿ya no me vas a probar esta comida? ¿sí? 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 estoy grabando? estoy grabando estoy grabando para que vean lo regular que te portas a veces dale eso a mamá porque hay que pasar ¿sí? no me vas a probar 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 ¿sí? ¿sí? ¿y esto sí? mete el aceite ¿viste cómo? a ver chicos os lo vuelvo a decir no hay galletas no hay galletas es que no es hora de la galleta es hora de comer y vamos a hacer la comida ya mira, mira mira este otro ¿has visto que yo he dicho que no? ¿por qué no? quiero comerlos tengo hambre ¿tú quieres comerlos? pero es que yo te he dicho ¿que no? es que no pero yo te he dicho no, lo meto lo guardo mejor así no, no pero esto suena mucho no, no voy a tardar mucho damos 15 minutos en hacer que la pantalla ¡no, no, no, no! mira con los huevos huevos, por Dios mira con los huevos de suelo bueno, mascarilla ese fue Diogo ¡uhuu! mira cómo va a estar el caballito mami papá pero ¿cómo es lo de suerte? ¿que te pasa? mamá este es poder aquí y está a punto de estallar esto es lo que grababa esto es complicado ¿que pasa? ¿que pasa Laura? ¿que pasa? mira mira ¿que? ah, los plátanos al suelo venga me he dicho me he dicho en la de ellas mira ¿que miro? ¿que? mira ¿el que? la de miro ¿que quieres? mamá abre no, eso no lo que quieres ahora es una mascarilla para jugar mamá mamá como que sí ay, ay, ay no, bueno no, no te preocupes la de miro 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 oye la de miro oye, Laura o te pones a llorar no sé o abortas retroactivamente aborta abortas retroactivamente chicos 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 os falta os falta el aceite os falta el aceite ¿el aceite donde está? aquí fuera que fiesta te estoy grabando Mateo Mateo es lentito gira jajaja mateo oye ¿qué pasa? esa mano esa mano como se te como se te como se te suelte el tapón la lías aquí no vale el aceite el aceite vale el mueble en la bala de la izquierda en la puerta de la izquierda oye pero vamos a ver oye Mateo 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 ¿qué pasa? Laura 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 dile que no que no se pega así ¿eh? ¿qué pasa? la tía otro mira otro de aceite ¿qué has guardado tuya? No había dos de aceite no guarda de aceite Mateo no, no, no no, no no, no Mateo escucha fuera 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 Fuera, 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 sí, 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 fuera. Vito, 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 estás castigado, ¿vale? Vito, estás castigado. Ya está, nada, cómetelo otro hilo, pero esta tarde estás castigado. Guau, esta silla está muy baja. Porque si te sientes que te mando, tú que sí, y yo que no, tú que te vas castigando. Baja. No, 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 no. Es que no tienes hambre. Es que ahora no lo ponen y pues así, y la tripa no te vas y para eso si te estás... Ana, Ana, me voy a por tabaco, ¿eh? Hasta ahora. Hasta luego. Adiós, chicos, me voy a por tabaco, adiós, ¿eh? Adiós. Sí, 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 os estáis portando mal, mal, mal. Yo me voy. Adiós, Laura, adiós, cariño. Adiós. Hola. Chicos, pasarlo bien, ¿eh? Me voy, adiós. Hasta Laura, qué padre. Hasta luego, chicos. Adiós. No, no, yo me voy, me voy, me fugo. Me fugo. Adiós. Sí, 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 me voy, me voy. Me voy, yo me marcho, me marcho. Pues entonces no pegues. Víctor, eso a reciclar, a reciclar. Hola, con dos manos. ¿Cómo si pasa? ¡Mamí! Laura, me marcho, cariño. ¡Mamí! Dime qué te pasa, a ver, Laura, qué te pasa. Es que estamos. No te marcho. Es que estamos viendo ya como estamos, ¿eh? Por cierto, la de esto le ponía de la peli, ¿de cómo se llamaba? La de... Padre... Padre no es más que uno. No, Padre no es más que uno, que es mamá la fuga. perdona me voy adiós es el único fallo que tenga película que lo de la pizarra no cuela no hay tiempo para así todo el día de verdad cuidado 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 que haces este pequeñajo el volador oye oye escucha el imán de disney te lo vas a cargar polo polvo es de frozen o esos de disney de disneyland parís venga déjalo qué te pasa a ti eso están abiertos están abiertos por el aguero escuchar y esto me han dejado aquí las cajas chicos las cajas van fuera mateo dónde vas mateo bueno pues nada ya no nos queda más que más que esas cajas no te dije hace una hora que recogieses el aspirador te lo dije o no te lo dije si te lo dije hace mucho rato y ahí le sigo viendo pues es que hoy estamos de recogida y bueno y ahora solo nos queda por subir los pañales y los champús y mira ahora ha dado por ponerse les pedimos que nos ayuden un poco la verdad bueno pues escucha mira aquí colaboramos todos cada uno sigue sí sí eso porque los niños se encargan de barrer el suelo muy bien de hecho es que más que barrer ellos se restrieron por el suelo y entonces pues cogen todo lo que haya cualquier mota de polvo que quede ya se encargan ellos de limpiarla restregándose por el suelo claro mira 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 madre de dios la esquina de la mesa la esquina de la mesa por favor la esquina de la mesa por favor os voy a pedir un favor mira mira que vayáis a la cocina coges las cajas papá dónde dejan las cajas bueno pues venga dejad las cajas que las va a subir papá subid para arriba mira sabéis cómo acaba esto porque yo os lo puedo yo os lo puedo decir vais a acabar llorando es que me ha hecho daño es que me he dado con una esquina o terminamos en el hospital con una brecha por favor victor victor es que es indignante lo que haces eh en serio es que te estoy diciendo que cojas y que cojas las cosas de ahí y las subas que lo guarde que lo guarde guarda no venga chicos ya está mira las pinturas rupestres de mateo eh que se la ha pasado muy bien durante el confinamiento que ha sido laurita bueno yo he visto a mateo también participando eh no 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 hay distintos colores la culpa de la ya uno tiene pita si si le vi yo bueno invitaría laura si si escucha mira 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 si si ahora me vas a decir que no fíjate 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 como ruye mira mira lo que lleva la mano y me dices que no ha sido el no ja 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 ¿De dónde has sacado todo eso? eh ¿Pero tú de dónde has sacado todo eso? No, no, guárdalo en su sitio No, 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 no No, no Vamos Mateo estás acorralado Tú verás Porque va a empezar Halloween Sí, un momento A ver, ¿dónde estabas? ¿En qué estuche? ¿En ese? ¿En ese? Que sí, que las habráis Vamos a meter las pinturas Aquí, aquí, venga, guárdalas Muy bien, muy bien, muy bien Muy bien, muy bien Ahora eso también lo guardamos, ¿vale? Eso también me lo das Ah, vale, esto también aquí Muy bien, muy bien Muy bien Bravo, bravo, bravo Ahora No sé ya dónde ponerlo Porque más arriba ya que no lo puedo poner Se van a coger una silla y se sube A la mesa Pero el caso es que ya hacen lo posible para llegar Mira Vamos a ponerlo Mira Vamos a ponerlo más arriba Pero esto es, escucha, pero esto Dentro de mil años Dirán, esto es atapuerca dos ¿Sabes? A ver, a la gente a visitar esta Esta, este Mira, mira Ya verás cómo busca Estas pinturas rupestres Porque ya no es De los hombres De estos Somos un poquito Yo creo que tenemos un poquito Neardental Ahí en el ¿Sabes? En el genoma Mira, mira Mira, mira Mira cómo se lo mueve No, no, esto va La prueba, venga Mira, mira Así se hacen con las pinturas Mira, mira Atiende Que luego nos preguntan En la escuela infantil Nos preguntan ¿Qué tal la psicomotriz en casa? ¿La trabajan? Hombre, escucha Mira, mira No, no, no Escucha No te hagas ahora el tímido No te hagas el tímido Tira para arriba Si pareces un mono Te hemos encontrado ahí arriba Algún día No, no Es que no No tiene agua primero Ahí Ahí Esos A ver, a ver Te me quito Ya me la quita Ya verás cómo llega Por ahí Creo que algún niño tuyo Vamos a ser menos Madre mía Madre mía Madre mía Eso, Mateo Muy bien Eso es ahí Eso es ahí Ahí estamos Ahí estamos Rebusca Dí que sí ¿Dónde te han puesto Las ceras, cariño? No, eso no ¿Dónde están tus ceras? ¿Dónde? ¿Eh? ¿Dónde? No, escucha Tú Ah, mira Claro Que las tienes aquí Tú no reprimas Tu vena artística Tú Sin problemas Venga Guarda la silla Ponla ahí Que vamos a colocar cosas Venga ¿Cómo? Coloca la silla Venga Por favor A la mesa A la mesa Mateo ¿Y lo que tiene? Ahí va Espera que se está Está revisando Porque las ha apartado las ceras Y entonces está revisando Cajón por cajón Ah, que nada Que nada Ahí no Aquí no A ver Ahí Ya ha encontrado un par Pero el estuche De haber dejado un poco despistado ¿Dónde está el estuche? No, yo creo que ahora ya lo acaba de ver Pero igual está pensando ¿Cómo llegó ahí? Tú no, no Eches una mano Tú no leches una mano Toma Te voy a hacer un traspase No, no De... Ufff Aquí el marco parece que no Pero pesa ya Sí, sí, te ahorras al gimnasio Ah Decir adiós 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 Eso, voy a despedir yo también Adiós Sí, sí, adiós 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 Normalmente pues ayudan bastante Hay días en los que hay más cosas Días que menos Y bueno Pues es muy importante que ayuden Porque si no es que te vuelves loco Y cuando hacemos cadena Hoy como estaba con el móvil Era complicado Conseguir Bueno, que no lo he hecho Muy como lo hago habitualmente En el sentido Que he estado pendiente De que pudieseis ver la otra parte Y grabar Pero vamos ¿Qué? Que me dijo mi marido Que es muy aburrida Bueno, el caso Deja de hacer como que te duermes El caso es que normalmente Hacemos una cadena Y me van pasando las cosas Los van a tener En el que me quedo por la zona De la pasta Y ellos ponle el otro armario Y lo vamos apañando Mira, qué risa ¿Y tú qué? Tú todavía no haces nada ¿Verdad? Te libras Te pego un mordisco Te pego un mordisco Te pego un mordisco Yo te voy a tocar a ti Mira, mira Esto es lo más divertido De todo el capítulo Marco, Marco 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 Hola Te cama Te voy a pegar mordisco Bueno Pues nada Esa es donde están tus hijos Por favor Antes de Se están matando por ahí Adiós 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 Gracias por ver el video